Géminis, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Géminis, esta semana 6 al 13 de noviembre vamos a ver cuál es la onda, ¿vale? ¡Wow! Géminis, si tú traes ya una energía en tu carta natal de un Virgo, de un Tauro, de un Capricornio o en tu Vibra hay alguien como de esa energía, ¿vale? Van a haber momentos entre ustedes o situaciones donde cada uno va a tener que enfrentar un momento de soledad, de pensar, de recuperar un pensamiento, un orden o lo que sea. Hay aquí una separación, un retiro, una desconexión programada del destino de la vida para que tú como Géminis puedas ordenar en esta semana un par de pensamientos, pero también para que esa situación o esa persona llegue también a una vibración diferente a lo que se estaban viviendo, ¿vale? Es muy importante que te tomes las cosas con calma en esta semana, que todo ese aprendizaje, todo lo que estás viviendo en esta semana va a ser un reflejo de ti mismo, va a ser un reflejo, un recordatorio del pasado y va a ser una situación donde una necesidad, ¿vale? de tomar la decisión de hacer una introspección, de estar encontrando también su propio camino, porque hay crisis, hay decepciones, hay muchas cosas que estaban influenciando en los últimos meses y ahorita estamos en la energía de, tras un tiempo de esperar, de tomarnos la calma, de racionar también, ¿no? De comparar, entonces vas a salir de esta semana de una incertidumbre, de un caos, de una crisis, de un cambio importante, sobre todo de una descomunicación para lograr que toda esta iluminación, que esta verdad, que esta claridad, que esta importancia de tu propia vida, ¿no? Y sobre todo la confianza en ti o la confianza en aceptar una situación o dejar una situación desde el amor, desde la paz, desde la libertad, ¿vale? De ser justo contigo y con alguien más. Hay no inicios de armonía, hay noticias que van a estar llegando en esta semana, hay momentos donde la intuición que tienes, esa parte sensual, aterrizada, esa parte materna, paterno, ¿no? Esa parte, sobre todo la edad más avanzada, que ya son más espirituales, más avanzados en sus propósitos, en sus proyectos, van a tener una gran oportunidad de organizar todos sus sentires para que los objetivos que tengan se den de manera natural. Si tú vas a estar esta semana muy mental, en esa energía de Géminis chingona, ¿no? Pero también, como te digo yo, terca, un poquito más mental, conflictiva, todo esto te va a llevar a recuperar una área de poder, pero negativamente, y no te va a llevar a muchas cosas positivas en esta semana. Si tú quieres ordenar, si tú quieres bienestar, si tú quieres lograr un embarazo, un proyecto, una economía nueva, ¿no? Si tú quieres tener estabilidad, vitalidad, lo que sea, necesitas tomar las riendas de tu vida desde la claridad, desde la confusión, desde el desmadre, desde el cacao, desde la crisis, desde el crá, dama, pero también desde la honestidad, desde la fieldad, y desde las buenas intenciones. Va a ser una semana iluminosa, pero una semana donde también algunas cosas respecto a la salud pueden hacerse visible, ¿vale? Yo te recomiendo, si tienes un comentario que hacer, hazlo, yo te voy a estar respondiendo. Si tienes una pregunta, hazla. Yo voy a estar contestando. Lectura privada a través del WhatsApp, escríbeme. Dale a tu mundo el color en esta semana que tú creas es el correcto, ¿vale? Porque la justicia viene, ¿vale? El equilibrio puede que llegue también. Pero lo que más importante es que tú mismo tengas la integración contigo hasta finales de esta semana para que todo lo divino pueda llegar, para que ese proceso que estás viviendo, para que todas esas abundancias infinitas lleguen a tu vida, sí, pero que se queden en tu vida. Porque para eso tienes una oportunidad en esta semana de aclarar muchas cosas, pero necesitas primero ir a desconectarte un poquito del mundo externo, ¿vale? Van a venir amores, van a llegar amores, van a separarse amores, va a haber pérdidas de trabajo, van a haber muchas cosas, pero lo más importante es que en ti vive la magia a desconectar o a conectar. En ti despierta la magia de estar en una buena onda o en un desmadre. En ti está ser un chingón, una chingona o ser la persona que de verdad, de plano, no puede solucionar absolutamente nada. Híjole, tú decides, pero la semana está programada para pensar, para decidir, para elegir, para recibir y para compartir, ¿vale? U, H, Z, J, L, C, N y la letra S, ¿vale? Adáptalo, Géminis. Ya te digo, los comentarios nos voy a estar respondiendo. Te dejo un beso y nos vemos. Bye. Bye.